Muy buenas, bienvenidos al canal de la Bienvenida de Division 2. Vamos a continuar con misión principal, ¿vale? Vamos a hacer esta misión principal. Ya hemos limpiado toda esta zona de arriba. Bastante. Seguro que hay alguna cosa, alguna cosita. No. Creo que no. No sé si habrá por aquí, pero bueno. Tampoco va a volver burroco. Venga, misión principal, esta. Durante la crisis, JTF set up a temporary stockade in the basement of the American History Museum, and now, True Suns runs the place. Odessa says there's a treasure trove of high value intel in there. Transcripts and notes from the interrogations of True Suns prisoners. Mostly hyenas, which is why Odessa is so interested. If you can release the prisoners, True Suns will have their hands full with a full scale riot, giving you an easy shot at the prize. No se hable más. Vamos a preparar ese motín. Salida noreste. Salida sureste. Venga, vamos para allá. Go. Cuanto, ¿cuanta distancia hay? ¿200 metros? lo primero voy a ver que arma vale sí sí, sí, vale bien ¿qué es esto? una caja a ver, vamos a abrir no sabía ni que la tenía a ver no no me mejora sobre la mía, eh una de mil me empeora la armadura y que menos ando pistola, ¿no? esta sí que me mejora sobre la mía ahora venga, vamos para allá cuidado, tengo al frente de gente no 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 ¡Suscríbete! ¿Qué guardan estos por aquí? Si no hay nada, tío. Hay agua estancada y poco más. No hay nada, tío. A ver, por ahí hay algo, pero es que no viene mal. Ahora vamos directamente a la misión. Es aquí, ¿no? Ah, pensaba que era esa puerta. Pero no. Cien metros. Voy a ir a por ellos. Quiero calentar el arma. Mira, mata un ciervo. Cabrones. Es que se puede liar, eh. Escupitero. Mata un ciervo, cabrones. Sin necesidad. Mata un ciervo. ¡Gracias! ¿están huyendo? ¿en serio? ¿están huyendo? 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 Un forrete. Cuidado, güey. Vale, dos. Algo se va a la cabeza. Mujero. Mujero. Venga, vamos para allá. Museo de Historia hasta el WDS, ya estamos aquí. Porque hemos llegado. Tu objetivo es una colección de transcriptos y notas de meses de interrogaciones de prisioneros. La información está instalada en el laptop militar. Seguida en la zona principal, abajo. Vale. Bueno, peroę. Segla! Magnete! las cabecitas voy a registrar todo lo que hay por aquí la primera prioridad es liberar a la presidencia para mantener los hermanos ocupados vas a buscar algún tipo de terminal de seguridad ¡Suscríbete! 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 ¡Cabecita! Si hay algo por aquí para coger... Estarado fuerte, ¿eh? ¡Suscríbete! Portable device detected. Active terminal detected. Sounds promising. Find it and patch Isaac in. ¡Suscríbete! hay una caja aquí de reabastecimiento no lo veo está todo reventado ¿no? uff portable electronic device detected y 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 son cubos decorados de escenas clásicas en este caso cuidado vale, lo veo y 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 ¿Qué hay por aquí? Está guapo, ¿eh? El escenario está brutal. No hay nada para coger. A la beca. Siguiente escenario. Siguiente película. Me he reventado tarde. No hay nada para coger. No hay nada para coger. No hay nada para coger. No hay nada para coger el cabrito ese, me disparaba. Aquí tampoco va a haber nada. No hay nada para coger. Seguimos avanzando. Llegamos a la zona Vietnam. Llegamos a la carrera de Vietnam. No hay nada para coger. 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 ¿Por qué no le doy, tío? Ah, le estoy dando al árbol. Le estaba dando a la palmera o luego fuera eso. No hay nada para coger. 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 Voy a abrir. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Se ha parapetado ahí, eh. Cuidado, 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 eh. Cuidado. granadas. ¿Para aquí qué? ¿Para dónde es? ¿Para arriba o para abajo? Es que hay un ataque, está muriendo gente. ¿Qué? Sí, Dios. ¡Suscríbete! Se están matando entre ellos. Puedo, sinceramente me iba a esperar. Cuidado. Quítale. 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 Aquí hay mucho para investigar, para buscar. Aquí me decía algo, ¿no? Vamos a reabastecer, no me decía, pensaba que me decía aquí. Qué raro, que poquitas cosas para cogerlo. No, es una helada. Esto hay hielo, ¿no? Sí. Esto ya está bien. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Estaban ellos muy mal colocados. Se han puesto ahí en un pasillo o han venido de frente uno, otro, otro, otro. Vamos, ahí me los he cargado sin ningún problema. La mutada habría sido que se habrían esparcido por toda la sala. Ahí sí que habría tenido yo problemas. Sí que habría tenido serios problemas. Venga. Reabastecido. Hasta la parte de atrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Cuarta. Cuidado, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena, buena. Voy a investigar la zona esta. Creo que si hay algo para coger. ¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Cómo era? Eléctrica. ¡Suscríbete! 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 Luego. Esta es basura. 3.000, esta es basura. Vale, nos ha dado, esta nos ha dado la... Vale, así. Me gusta más esta que esta, eh. Pero hace más daño la otra. Va, nos empeora todo, eh. ¿Harexos de escudo esto, qué? ¿Harexos de escudo esto, qué? Vale. Reparando aquí la antera, ¿no? Claro, el micrófono este, el altavoz. Pila. Hostia, necesitaba pila. No tengo pila este. Vale, pues genial, ¿no? Hostia, qué guapa está la visión, tío. Museo de Historia Estadounidense. Muy guapa, ¿lo vamos a dejar aquí? Me ha encantado, tío. Muy guapa. A ver, ¿puedo ir a la gente? Y museo, ahí, ahí, ahí. No sé, la siguiente, supongo que haremos, eh, bueno, el stick y desbloquear. Sí, desbloqueo esto. Viso franco. La siguiente podemos hacer esta. Esto no sé qué es, es una banda mirada. Habrá que echar un vistazo. Me ha encantado. Espera, no, 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 no. ¿Qué pasa aquí? Miembro del personal. Hostias. Vamos, vamos ahí. Y de paso, y de paso vendemos. No sé si despiezar. No sé si despiezar todo. O vender. Yo creo que en estos niveles, despiezar, va, es tontería, yo creo. Espera. Tengo cosas sin mirar. Coña. Estante quieto, tío. A ver. Nada. 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 Vale. ¿Qué tenemos aquí? Nos mejora el daño, pero nos empeora y mucho la armadura. Lo mismo. Nos mejora el daño, pero nos empeora mucho la armadura. No, no me interesa. Venga, toma por culo. Y las armas también las tenía controladas. Venga, va. Vamos a vender todo. Fuera. Venga. Toma por culo. Va a pagar una mierda, pero bueno. ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, tenemos aquí un montón de cositas, ¿eh? Habla con Sofía, habla con Chelsea, habla con Linetta, habla con Dylan. Tengo un vistazo al nuevo almacenamiento de baterías. Nuevo almacenamiento de baterías. ¿Qué lindo? Vamos a hablar con Dylan, venga. Vamos a hablar con Dylan, venga. Vamos a hablar así un poquito con todos. Esta chica también. Esta quién es? Sofía. Eh... Cuarentena. En el laboratorio de DC... No sé qué. DC 62. ¿Qué más? Justin Brogd. Vamos a ver esta chica. Linetta. Departamento de Justicia. Fuck. Fuck that. No sé dónde está el otro. ¿Qué es esto? Comprobar progresos. ¿Esto qué es? ¿Y tú? Alcanzado. Vale. ¿Y qué? Ya está. ¿Qué? 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 Hay alguien abajo, por lo que veo, ¿no? El otro está abajo. ¿Esto no ves? ¿Dónde está? El otro está abajo. Ah, está abajo. Está aquí. ¿Eh? No. Está aquí. ¿Quién es ese, pues? ¿Quién es ese? Miembro del personal, 23 metros. ¿Quién es? Vamos a ver. Ah, tengo que reclutar gente. Igual es este el que tengo que reclutar. ¿Será este oficial de la zona oscura? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién es? Ok. Así lo haremos. Mira, nos ha dado una misión secundaria acá arriba. Cosa que no teníamos. Y otra. Estadón no teníamos. ¿Esto habrá que ir a ver qué es? Estadón son nuevas. ¿Y luego? ¿Cuál más nos han dado? Bueno, estas son de nivel 19, 17. Aquí no nos han dado nada. Aquí. Estadón. Vale, por el siguiente día haremos status. Misión principal. Hombre, o igual hago la misión principal porque ya estoy en nivel 10, eh. No me interesa. No me interesa porque yo soy nivel 12. Contra la telaga más difícil se me hará. Que eso es de lo que se trata. Quiero quitarme la nivel 10. La quitaremos. Haremos la siguiente esta. Nivel 10. Es que si la dejo... Yo... Pasaré de nivel. No creo que me quede mucho. Zona de la oscura. Se ha contratado las operaciones. Yo no sé cuánto me queda para el siguiente nivel, pero... ¿Qué es eso? Ah, que haga esto. Vale. Bueno. Pues... Ya veremos a ver. Nivel 12. ¿Cuánto me queda más subir de nivel? ¿Es donde lo puedo mirar? ¿Estadísticas? No. ¿Tutorial? Ah, vale. ¿Aquí? No. ¿Live? No, aquí no. No, aquí no es. A ver, aquí. Progreso. Coleccionables hemos escogido varios, ¿eh? Aquí. 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 Muy bien, con el tío Sam. Base de datos. Capital Upbreak. Información de combate. Ingeniero. Médico. Tanque. Consejo llena. Un juicio de consejo llena grabado por una cámara oculta. Con declaraciones en combate. Táctica. Méritos tácticos, que yo tengo pocos, la verdad. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Qué más? Nada más. A ver, progreso yo. ¿Cómo voy? Ah, mira aquí, 40.000. 41.000. 70.000. Para subir de nivel. Bueno. Voy por aquí. Me queda esto. Este poquito. Capacidad. 4 de 40. Ah, puedo llevar 40 objetos. Pistolas, mochilas, rodilleras, tipapú. Vale. Oye, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado, eh. Ha estado muy bien. Así que nada. En el siguiente capítulo haremos la otra misión principal, que es de nivel 10. Se nos queda ya pequeñita, ¿vale? Sobre nosotros 12. Lo suyo es ir, yo creo que lo suyo es ir a la par, ¿vale? Para que la dificultad sea normal. No sea ni muy fácil, que no me mola tampoco. Ni muy difícil, que tampoco me mola. Lo suyo es ir a la misma misma. Lo suyo es ir a la misma misma que las misiones. Esa es la misión principal, pero bueno. Intentaremos, intentaremos hacerlo. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y adiós.